Muy buenos días, soy Fabián Calderón, rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, y quiero enviar un gran abrazo y un saludo por estos 192 años de vida de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a su rector, Roel Sánchez Sánchez, a todo su equipo de gestión, a toda la comunidad universitaria. Un gran abrazo y que sigamos trabajando para esta integración de nuestras comunidades universitarias y de los pueblos latinoamericanos. Un gran abrazo, feliz aniversario. Quiero expresar mis más cordiales saludos a la Universidad San Agustín de Arequipa por sus 192 años de su fundación. Universidad con la cual tenemos un vínculo ya de décadas que está dirigida por su rector, Roel Sánchez Sánchez, el más cordial saludo también al rector de la Universidad San Agustín de Arequipa. Con la Universidad de Tarapacá tenemos un vínculo estrecho que se extiende, como decía, por décadas a través de las cooperaciones que hemos tenido por diversas vías. La beca Criscos, los convenios marco que tenemos con la universidad, los trabajos que se realizan por diferentes facultades de nuestra institución con la Universidad San Agustín. Por lo tanto, en este contexto, en este contexto de aniversario en el cual están cumpliendo 192 años, el más cordial de los saludos desde la Universidad de Tarapacá, con quien les habla, Alfonso Díaz Aguat, vicerector académico, a nombre de la universidad, nuevamente expreso los más cordiales saludos por este aniversario, que sin duda la encumbran como una de las universidades más antiguas de nuestra América. Y espero que, precisamente, que en este contexto complejo estamos viviendo como mundo, puedan celebrar, hacer las celebraciones correspondientes en los contextos correspondientes y que puedan disfrutar de todo el desarrollo que han tenido como institución de educación superior. Así que muchas gracias y reiterarle los más cordiales saludos desde la Universidad de Tarapacá, en Arica. Compañeros de la UNSA, mi nombre es Roberto Álvarez, yo soy el director ejecutivo de la Federación Global de Consejos de Competitividad, GFCC. Nosotros somos una organización global basada en Washington, Estados Unidos. Tenemos una presencia en 30 países. En Perú, tenemos como miembro la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Me gustaría de felicitarlos por los 192 años, pero también porque avanza en el tema de la innovación, porque sabe la importancia que solamente se hace innovación con una mezcla de sectores de industria, empresa, universidad, sociedad civil a nivel local e internacional. Y al liderazgo que tiene la Universidad en la GFCC. Felicitaciones a todos. Gracias al rector Rogel Sánchez, al profesor José Luis, por su participación en liderazgo en la GFCC. Espero verlos pronto en Arequipa. Buenas noches. Un afectuoso saludo a nuestros amigos de la Universidad Nacional de San Agustín por conmemorarse los 192 años de fundación. La Universidad Nacional de San Agustín es la institución insignia en lo que es nuestra región Arequipa y, por qué no decirlo, ejemplar para muchas otras universidades en nuestro país y el mundo. Reciban este afectuoso saludo de su servidor, Sandro Molina, asesor educacional de Education USA. Estimados amigos y colegas y administradores de la Universidad de San Agustín, desde Provo, Utah, a favor de la Universidad de Brigham Young. Queremos felicitarles por haber cumplido 192 años. Y ustedes han bendecido muchas generaciones de estudiantes, alumnos de Arequipa y otras provincias. Y de verdad son una universidad muy ejemplar. Y a nosotros nos ha quedado muy impresionados por el afán y el gran empeño que hacen a favor de sus alumnos. Felicidades por este onomástico tan importante y, sobre todo, por el gran aporto que ustedes dan a la cantidad de alumnos y también a las familias de Arequipa y de todo el país. Les deseamos muchos éxitos y que Dios les siga bendiciendo. Sigue adelante. Arriba Arequipa.